Quien suena Es un momento especial Y me viene tu mirada Tan profunda y sentimental Ya vendrá la luz solar Tus circuitos alimentan De energía y de felicidad Pequeña volata Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh El sol está saliendo Todo va despertando Quiero verte sonriendo Siempre te voy a amar Concedida Pulata solar Ya no tengo recuerdos Los atrapaste Y te adueñaste sin piedad Corazón artificial Y mejor que el natural El color acero Y tu gris es negro Estelar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El sol está saliendo Todo va despertando Quiero verte sonriendo Siempre te voy a amar E concedida Pulata solar Cuatro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El sol está saliendo Todo va despertando Quiero verte sonriendo Siempre te voy a amar Con sentida me voy a pasar Con sentida me voy a pasar